A nombre del pueblo morelense, le doy la más cordial bienvenida a usted y a los miembros de su comitiva. Saludo a las autoridades civiles y militares que nos acompañan, así como a los medios de comunicación presentes. Celebro y agradezco la cercanía de usted con nuestra gente desde el inicio de nuestra gestión. Esta visita nos encuentra a la mitad del camino, con logros pendientes en los que trabajamos día a día. Somos coherentes con los principios del México de la transformación. En Morelos respaldamos su gestión trabajando. Buscamos que a México le vaya bien. En materia de salud, los morelenses logramos controlar los brotes de contagios por el COVID-19. Esto fue gracias al apoyo que recibimos del gobierno federal a la estrategia preventiva implementada en el Estado y el comportamiento responsable de la ciudadanía.